Buenas noches mis amigos, un placer estar aquí esta noche, aquí con mi amiga Huiza, buenas noches Huiza. ¿Qué onda amigos de Silimita de Lucha? Estamos aquí con la bomba Brian Villa. No, no es cierto, anda, no, no es cierto. Estamos con leprisme. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están aquí? Iba a decir de regreso, pero es la primera vez que estoy aquí. No, estoy aquí con Huiza, estamos aquí desde la pulquería de la última lucha disfrutando de unos buenos tragos. Venimos a cotorrear, vanda, venimos aquí a responderle sus preguntas, sus curiosidades, todas sus inquietudes aquí van a ser reveladas por su amigo el guerrero del futuro, Prisma. El guerrero del futuro de la lucha libre independiente, Tapatía, N-W-G-A. ¿De dónde sacaste ese concepto? ¿Cómo llevas el concepto del guerrero del futuro a la lucha libre? Pues mira, realmente Prisma es como un concepto muy literal. Para los que no lo sepan, un Prisma es una figura que descompone la luz. Entonces, realmente lo que representa este símbolo literalmente es un Prisma. Entra la luz blanca y se descomponen muchísimos colores. Entonces, en parte Prisma es lo que representa la figura de esta máscara, es lo que representa esta antifaz. Y pues tiene también muchos significados, el hecho de que tenga como todos los colores del arco iris también. Es otra parte de lo que intento representar aquí en el mundo de la lucha libre. A mí ya me llamó la atención por la portada. De Pink Floyd, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tiene relación o no tiene relación? Sí, yo... ¿Habla ahora o que haya para siempre? No, hablar es lo que a mí me encanta, entonces no voy a tener problemas con eso ahorita. Aprovecha, tienes todo este espacio de unos minutos. ¿Vengo aquí a mi público? Ah, perfectísimo. Saludos, público, apláudanme. Apláudanme. Ahora está apagado el público. Muchas gracias. No, este, sí, realmente para los que hayan notado, hayan observado, pues sí, el triángulo literalmente es una de las portadas de mis álbumes favoritos de toda la vida, de Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. Literalmente es un triángulo, entra por un lado y se descompone por el otro. Quise capturar eso en mi máscara. También los primeros diseños que... Ahí el editor, si se puede aventar la chamba, poner aquí cuál fue mi primera máscara, que era el triángulo con los colores hacia los dos lados. Y era negra, ¿no? Era negra, exactamente, y salían los colores por ambos lados. Bueno, ahí te va también como una cuestión que el público trae. Nosotros como aficionados nos hemos preguntado, ¿PRISMA es un personaje LGTB o LF? ¿LGTB? No, no pasa nada, no pasa nada. Vamos así. Con todo respeto, banda. No, sí, sí, sí. La verdad, la realidad es que sí. Muchos me han preguntado si Prisma es un personaje exótico, excéntrico, como dicen, de repente. He experimentado con muchas cosas. En el ambiente luchístico, aclarando. Yo dije, no, si es muy de mi amor. Bueno, aquí no vamos a meter ese tipo de cosas. Estamos en Sin Límite de Luchas, amigos. Recuerden, este canal es de Sin Límite de Luchas. Y Sin Límite de otras cosas, ¿no? No. No, sí, sí. La verdad es que hice, como te decía, Prisma es un concepto que abarca muchas cosas y cuando me empecé a decantar por ese diseño, por ese nombre, quise que expresara muchas cosas. Por eso quise que mezclara como todos estos colores, porque sí, en efecto, Prisma es miembro, es militante del colectivo LGTB. En efecto, me gustaría representar como a toda esa banda, no solo en la lucha en general, de todos los que son, este, todas las personas LGTB. Quiero que se vean representadas en parte por Prisma, porque yo soy uno de ustedes, yo soy como ustedes. Y realmente estando en el ring no me sale, realmente no se me da como manejar ese estilo exótico. Ahorita que comentas eso, que no se te da en el ring, pero que eres militante, etc., ¿cómo has sobrellevado eso en este ámbito de la lucha libre? Hoy en día, pues, ya está el camino un poco más abierto, ya tenemos inclusive exóticos zapatillos, independientes, demás. ¿Cómo te has relacionado tú con tus profesores en cuestión de entrenamientos? ¿Cómo te has relacionado en cuestión con tus compañeros al momento de hacer equipo, pareja, lucha libre? Realmente es un ambiente de mucho respeto. Yo, cuando vengo a entrenar, de hecho, ahorita vengo a entrenar, o sea, no sé si se note que vengo con el cabello todo despeinado. Este, qué bueno que los videos no tienen olor ni nada. Pero sí, vengo de allá y realmente los entrenamientos se llevan con todo el respeto. Realmente a lo que venimos es a entrenar, a lo que venimos es a, ¿cómo decirlo? Venimos a practicar, a prepararnos, a forjarnos para demostrar arriba del ring lo que sabemos hacer. Y me parece que a lo largo de este año en el que he estado desempeñándome ya como luchador activo, creo que no he dejado como lugar a dudas de que lo que hago en los entrenamientos es lo que hago en el ring. Realmente ha habido errores, sí, ha habido momentos en que las luchas no salen como uno desea. Pero es parte del crecimiento, es parte del aprendizaje y es parte como del camino del luchador. Una vez que estás allá arriba, tienes que aprender de los errores, tienes que aprender de las cosas que salen mal para que en la siguiente función, en la gente lucha, en la siguiente lucha, la gente viene pagando un boleto, la gente viene por un espectáculo. Y creo que eso es lo que tienes que cumplir, tienes que cumplir con el público y más allá de las preferencias, de los personajes, de todo eso, al final todos somos luchadores. La persona que está debajo del piso, ¿cómo es que llegaste a este ambiente? ¿Fuiste aficionado? ¿Qué fue lo que te llevó a irte metiendo poco a poco? Creo que mi camino en la lucha libre empezó, fue de una manera muy afortunada. Yo, como lo mencionas, empecé como aficionado. Yo no vengo de una familia luchística, yo no tengo ningún ancestro que haya sido luchador. No tengo abuelos, no tengo padres, no tengo tíos, no tengo hermanos que han sido luchadores. Realmente Prisma es el primero que empieza a escribir esta historia. Prisma es un luchador de primera generación, es alguien que de hecho llegó con una edad avanzada a la lucha libre. Muchas empresas empiezan a entrenar desde que son niños, muchas empresas empiezan en la adolescencia. Pero yo comencé en plena adultez. Realmente no tenía idea de cómo hacerle para llegar a entrenar. Yo llegué como aficionado, yo llegué como nuevo, nuevo en todo. Una vez me invitaron, me dijeron, oye, ¿así te gustó mucho la lucha libre? ¿Por qué no vienes a un entrenamiento? Y a partir de ahí fue que empezó a escribirse la historia de Prisma. Prisma, tú que eres un guerrero del tiempo en la lucha libre, has caído en este momento. En el pasado, ¿quiénes han sido tus contrincantes más difíciles? Pues mira, realmente cuando yo aparecí en este momento de la historia, en la lucha libre, no había registros del inicio de cómo iba a ser mi carrera. Realmente no sé si está alterando el futuro o el curso del tiempo. Pero cuando yo llegué a la Roberto Mbás, mis primeros oponentes fueron los guerreros bastardos. Realmente ellos fueron a los primeros con los que me enfrenté. Y curiosamente entre ellos yo encontré un aliado. El primer aliado que encontré fue el Apocalipsis Vikingo, Ragnarok. Él fue uno de los primeros con los que yo encontré alianza. Y además en compañía de Alacrán Galáctico, formamos lo que fue en su momento, el Escuadrón Bélico. Nosotros fuimos una facción que igual, adecuándonos a lo que el tiempo me marcaba en mi cronómetro, teníamos que acoplarnos a lo que la cultura marcaba en ese instante del tiempo. Entonces comenzamos con una facción como una tercia. Pero eventualmente mi crecimiento, mi carrera, mi proceso como luchador, me llevó a otros lados, me llevó a explorar otras cosas y eventualmente a buscar otros caminos. Realmente ahorita los bélicos, no podría decir que quedaron ya en el pasado, son una parte importante de mi historia, pero actualmente Prisma está enfocado en crecer en la arena Roberto Paz. También después de una desafortunada lesión que tuve en una lucha, me tuve que tomar un tiempo, fue un descanso, fue una pausa obligada, porque yo no quería dejar el cuadrilátero. El cuadrilátero para mí es mi vida, el cuadrilátero es mi pasión. Y para mí esos tres meses que pasé fuera de acción, fueron tortuosos, fueron de estar pensando, ¿cómo voy a regresar a mi tiempo? ¿Cómo voy a escribir mi historia? Y eventualmente, pues, cuando ya la recuperación fue llevándome de nuevo al cuadrilátero, llevándome de nuevo a los entrenamientos, tuve la oportunidad de llegar a la arena Azteca. En la arena Azteca principalmente estuve enfrentándome con Astaroth, otro luchador muy talentoso del territorio indie de la NWG. Con él también tuve unas luchas ahí muy buenas, es uno de los rivales a los que yo más respeto, que yo más admire. Salimos tablas, realmente en el consenso de victorias y derrotas, creo que salimos iguales. Pero actualmente ya regreso a la arena Roberto Paz, creo que regreso mucho más fuerte que nunca, creo que regreso con muchísimas más ganas. Y quiero lograr nuevas metas, quiero buscar nuevos rivales. Últimamente me he enfrentado mucho con Dragon Kill, por ejemplo, es un gran rival, me he enfrentado con Ryu. Incluso en una de mis fechas me tocó hacer pareja con el Katrin, nos acoplamos muy bien después de habernos enfrentado en algunas ocasiones, ahora nos tocó estar en la misma esquina. ¿Posible el tag team? No lo sé, realmente el camino del territorio indie es muy complicado, es muy, ¿cómo decirlo? No hay manera de saber si de repente somos rivales y de repente somos enemigos, lo mismo me pasó en su momento, por ejemplo, con el Alacrán Galáctico, éramos equipo y de repente nos tocaba en contra y no teníamos de otra más que ganarnos del chongo, de ponernos serios arriba del cuadrilátero, porque cuando te toca de rivales, no tienes de otra más que demostrar arriba del ring lo que sabes hacer. Y realmente me gustaría incluso llegar a salir, como te lo comentaba, llegué a la Arena Azteca, el público me recibió muy bien y actualmente me están llamando mucho allá por el territorio de la Arena San Martín. Tuve ahí algunos comentarios, algún comunicado. Un poquito que estás comentando eso, pásanos tus redes sociales para que te puedan seguir, para que puedan ver los carteles de donde te vas a estar presentando, los horarios, los días y demás. A ver, coméntanos algo de eso. Miren, ustedes, si quieren encontrarme, me van a encontrar en dos redes sociales, que son Facebook e Instagram, pueden encontrarme como Prisma, solo Prisma en lugar de con A, al final lo escriben con X, punto Lucha, y así me van a encontrar en Facebook y en Instagram, Prisma Lucha, y van a encontrar ahí al Guerrero del Futuro, ahí pueden encontrar todos los carteles, todas las actualizaciones, de repente ahí subo fotos o las fotos que se toman conmigo en las arenas, yo las comparto con muchísimo gusto, el público general, en especial los niños, se me hace muy curioso que los niños... Es algo que hemos visto en las arenas, tu personaje se presta mucho a que los niños te sigan, y se me hace padre, como que sea, no sé, los colores, el personaje, la vibra que da el prisma en el ring. Realmente a mí, en un principio, yo llegué como con la idea de ser un rudo, yo llegué con la idea de imponer respeto entre mis rivales, pero me di cuenta de que al público le llama mucho la atención el personaje, le llama mucho la atención el conocer, por qué Prisma sube de colores, por qué el Guerrero del Futuro llega con este estilo, que de repente no es exótico, no es rudo, no es técnico, sino que combina muchísimas técnicas arriba del ring. Es un toro. Exactamente. Es un todo. Es un todo. Es un todo. Que quede claro, Prisma es un todo. Entonces. Prisma nosotros contigo, nosotres. Muchas gracias y... ¿Qué piensas hacer Prisma de aquí a un futuro? Mira. Tú como Guerrero del Futuro, ¿qué piensas alterar en esta línea del tiempo? Me gustaría principalmente escribir esta historia de Prisma, porque lo que ustedes no saben es que en el futuro Prisma es una figura establecida, Prisma es una figura que ya existe, pero los registros, por desgracia, en este tiempo no son claros, no son precisos. ¡Sí, es perdido! ¡Estamos perdidas! Perdidas, 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 perdidas. Estamos perdidas. Esta historia es algo que recién se está escribiendo, es algo que tiene que llegar a pasar. No sabemos si en realidad estamos escribiendo la historia como debería de contarse, así que la única opción que tienen es estar viniendo a las arenas, es estar acudiendo a territorio indie, en la arena Roberto Paz, en Gómez Farías 2603, cada viernes en su tradicional NWG, para que vean y vean cómo Prisma escribe su historia. Y pues actualmente estamos... Por ahí me han llegado algunos comentarios que quieren verme en la arena San Martín y con la Wagner Production. Veo que hay un campeonato por ahí que busca dueño, que busca defenderse frente a rivales importantes y me parece que Prisma está más que calificado para ir por ese campeonato. Así que no sé quién es el portador, no sé quién actualmente es a quien defiende ese campeonato, pero tengan por seguro que no va a estar seguro cuando Prisma, el guerrero del futuro, llegue a la arena San Martín y llegue con toda la mentalidad, con toda la preparación para demostrarle a todo ese público por qué el guerrero del futuro, por qué Prisma está preparado para enfrentar y derrotar a quien sea que porte ese cinturón. Porque ese cinturón siempre se va a ver mejor con Prisma. Muchas gracias Prisma por este tiempo aquí con nosotros, yo sé que esta línea del tiempo puede verse un poco alterada, el hecho de que estés aquí, no estés allá o que estés acá. Gracias por estar aquí, nos vemos los viernes en la NWG y pues algo breve que tengas que decir. Pues nada, lo mismo, invitarnos para que no se pierdan del avance de la carrera, de cómo evolucionamos en esta línea del tiempo al lado del guerrero del futuro, Prisma. 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 Prisma.